El mal nos cuenta la historia de Nagasaki Kougei, un estudiante de preparatoria común y corriente que destacaba por una particularidad en especial, era otaku, pero no un solo otaku común y corriente. Este capo estaba clavado con los mangas de comedia romántica, teniendo un sueño de poder vivir su propia comedia romántica tal y como lo ven los animes y mangas que ha estado viendo. El prota menciona que lo único que se da a destacar es que gana más ingreso que todos sus compañeros de trabajo, poniéndose manos a la obra para que pudiera hacer su propia comedia romántica y disfrutar de su supuesta juventud. Yéndose a la azotea de la escuela en donde nos cuenta que un día antes de que entrara a la preparatoria, estuvo planeando todo lo que iba a hacer para poder cumplir su objetivo, investigando por completo el paso a paso de cómo hacer su propio jara. Incluso desarrollando habilidades contra la realidad para que todo saliera de acuerdo a sus planes, estando esperando a que una chica llegara a la azotea de la escuela, poniéndose muy feliz ya que después de mucho tiempo por fin tendría su propia comedia romántica en la vida real. Kougei, al ver que la chica ya había llegado antes de lo que había previsto, no dudó ni un segundo y aunque estaba nervioso se le terminó declarando, pidiéndole que fuera su novia. La chica desconcertada por ese hecho solo lo terminó rechazando, a manera de esperarse eso no se lo esperaba para nada el prota. Puesto a que la chica quien se le había declarado era casi seguro que ambos se gustaban, ya que cuando ambos se conocieron descubrieron que tienen muchas cosas en común, teniendo una interacción muy genuina en donde era seguro que terminarían siendo novios. Por ese motivo es que Kougei estaba muy confundido porque no era como tenía que suceder las cosas, ocultando sus lágrimas de la chica para que no descubriera que estaba llorando. Por otro lado la chica le pide que lo mirara a los ojos cuando le estuviera hablando, pues resulta que Kougei le dejó la nota a la chica que le gustaba para que pudiera reunirse en la azotea. Pero se equivocó de cachillero y le mandó la nota a una chica que no era. Dejando su helado, ambos van a un restaurante de comida rápida, en donde la chica quien se llamaba Harayano, le menciona que pide algo de comer porque de lo contrario estaría molestando a la tienda por no consumirle. Pues resulta que después del oso que hicieron en la azotea de la escuela, Hara le pidió a Kougei que fueran a comer a algún lugar para que hablaran tranquilamente. Kougei estaba decidido a mantener su idea de tener una comedia romántica en secreto de Hara, ya que no había manera de que pudiera decírselo, porque de lo contrario lo juzgaría muy mal. Pero antes de dar conclusiones por confirmadas, empieza a investigar todo sobre Hara para reunir bastante información para conocerla por completo. Y al saber que clase de chica trataba Hara, solo le quedaba actuar como un chico ordinario para que no descubrieran su gran secreto. Así que cuando fue a sentarse junto a ella para comer, primero se disculpa por haberle asustado, ya que como se le confesó de la nada, quería dejar las cosas en claro para que no hubiera malos entendidos entre ambos. Explicándole que solo hubo una confusión puesto a que le entregó una carta a la persona equivocada, porque su verdadero plan era declarársela a la chica que le gustaba. Este protas estaba creyendo a Hara no Kougei, porque Según estaba engañando de una forma muy elaborada a la waifu para que Según la creyera. Así que como el ayano Kougei pirata estaba pensando que tenía el control de las cosas por la conversación que estaba manteniendo, pensó que ya se había salvado de que nadie descubriera su secreto. Sin embargo, la waifu era muy lista, porque el mismo prota le había mencionado que tenía un evento de confesión perfecto, preguntándole a qué se refería con eso. El ayano Kougei en tiempos de escasez de cerebro se quedó sorprendido por eso, puesto que la waifu sabía que eso no se lo diría a nadie a quien te acabas de confesar. El prota solo le dice que no le da importancia, ya que lo considera como un evento importante en su confesión. Hara comprende eso, sin embargo lo que no entendía es porque habló antes sobre las comedias románticas. Juntando a más oraciones, pudo deducir que el prota estaba creando un evento de confesión de una comedia romántica. El prota quedó congelado de que su mediocre show de comedia romántica lo hubieran descubierto, teniendo supuestamente una teoría para que pudiera escapar de esa situación. El ayano Kougei pirata. Pero la waifu como era muy superior a ese prota cliché que tiene bien alterada la realidad, lo acorrelo nuevamente, mencionándole que como no ha dicho nada, no puede culparla por llegar a esa conclusión solita, sabiendo que era cierta y estando un poco enojada, ya que se le hacía muy tonto que el ayano Kougei pirata estuviera jugando a tener una comedia romántica a su propia edad, pidiéndole que Maduri acepte la realidad tal y como es. Esas palabras en realidad le llegaron al prota, dejándole claro a la waifu que tiene planeado tener su propia comedia romántica en la realidad, enojándose mucho en ese momento, ya que no era un juego como pensaba, teniendo planeado hacer todo lo posible por recrear cada evento que tiene una comedia romántica a la perfección, mostrándole una gran determinación para ello, ya que sin importar lo que dijera a los demás, no iba a cambiar el objetivo. La waifu, al tener el contexto de lo que pasa al prota, le parece una idea demasiado tonta, ya que prácticamente no estaba viendo lo delicada que son las relaciones y vínculos con las otras personas. Kogei no le ve problema eso, puesto que solo tiene que buscar a las personas adecuadas para que pudiera armar su propio escenario de comedia romántica. Eso solo dejó en claro una cosa para la waifu, y es que el prota tenía la percepción de la realidad bien alterada, y no quería aceptar la realidad como es. Kogei, enojado de que lo estaba subestimando, le comienza a mencionar cada detalle que había investigado sobre ella, acertando en cada una de las cosas que le estaba diciendo. Eso no se lo tomó para nada bien a Yana, puesto que no se sentía cómoda que aunque la investigaran. Kogei le pide que se tranquilice, ya que lo hizo con el propósito de demostrar al que la investigó para ver cuál sería su lugar en su comedia romántica. A Yana, asustada, no entendía por qué estaba tan interesada en ella, y fue ahí cuando le revela a Kogei que fue porque es bonita, teniendo una pequeña discusión ambos por los desacuerdos que tenían. Un poco más tranquila de las cosas, la waifu le pide a Kogei si puede ver su teléfono para ver de dónde sacó toda esa información. Eso se lo muestra, pero le pide que tenga mucho cuidado, ya que se supone que solo él tiene que verlo. A Yana, al darle un vistazo, quedó muy impresionada, puesto que prácticamente Kogei tenía una web que él solo tenía acceso, en donde tenía todos los datos de muchas personas, llamándolo como su libreta de amigos. Eso demostróle en serio que iba con su proyecto al prota, pidiéndole que no lo volviera a subestimar a partir de ese momento. A Yana lo comprende, pero le pregunta qué era después de que consiga su comedia romántica, refiriéndose a los sucesos que pasaron en el transcurso de ese tiempo. Kogei nuevamente le vuelve a dejar claro que logrará tener su propia comedia romántica. A Yana simplemente se le hace un gesto tierno que fuera por sus objetivos, no entrometiéndose más en el asunto y mejor dejando hasta ahí el tema. Sin embargo, el prota no podía dejarla escapar así de la nada, puesto que como ya sabe cuáles son sus planes y le mostró su libreta de amigos, no tiene la confianza de que no lo meterá en problemas más adelante. Y aunque ella diga que no se interpondrá, no lo dejará ahí sin más, por lo que le propone que sea su cómplice en su proyecto, ya que notó que en verdad tiene habilidades que la pueden ayudar bastante. Como era de esperarse, Yana rechazó su propuesta porque simplemente no veía ventajas de participar en eso, ya que ni siquiera estaba interesada en las comedias románticas. Sin embargo, al final terminó aceptando unírseles, ya que de alguna manera le dio curiosidad a saber cómo se iba a desarrollar todo eso más adelante. Comenzando de esa manera la historia del prota en busca de hacer su propia comedia romántica con su propio Karen de chicas hermosas. Al día siguiente, cuando el prota entró a su salón de clases, se encontró con Tokiwa, un chico popular dentro de la escuela por ser el capitán del equipo de básquetbol. Este tiene una conversación casual con Tokiwa, cuando de repente va llegando un chico llamado Torizawa, quien se le suena a su conversación. Este chico al igual que Tokiwa, era muy popular dentro de la escuela por ser miembro del club de música. Kohei, al hablar con ambos chicos, se sintió realizado, ya que superó su reto de comunicación con los dos chicos más populares dentro de su clase. Teniendo como mejor candidato a Tokiwa, para que fuera su mejor amigo de toda la vida. En eso, va llegando Ayumi, una chica que prácticamente era la pandillera de la clase. Quiere entrar al salón ignorando por Julieta al prota y solo poniendo atención a Tokiwa. Así que cuando Kohei le intenta hacer la conversación, ella de una manera clara, le da claro que no tiene nada que ver con él. Kohei, al estar de persistente al intentar mantener una conversación con Ayumi, le menciona que es el presidente de la clase, pero ella no le da importancia a eso y le pide que no le vuelva a hablar. Cosa que hizo que el prota comprendiera que ella no es candidata para poder agregarle a su comedia romántica. Cuando de momento va llegando la persona de la cual estaba enamorado el prota, la heroína principal era una chica llamada May. Ella, como era una chica muy alegre, entró saludando a todos sin excepción alguna, puesto que no había persona que no le caía de bien. Kohei sabe que May era la candidata perfecta para ser su heroína y por si no fuera poco, se sentaba a su lado en la clase. May, por naturaleza, tenía una personalidad bastante alegre y muy extrovertida, ya que le estaba contando al prota que no le gustaba levantarse temprano porque no le gusta madrugar, dándole las novelas que le había prometido que le iba a prestar para que las leyera, agregándole novelas de otro género para que les diera una oportunidad de leerlas. Kohei, impresionado por eso, le da las gracias llamando a May biblioteca humana porque le encantaba leer. Ella se dio cuenta que ambos tenían una química excelente, sugiriéndole en forma de broma que hicieran su propia comedia romántica. Kohei, al oír eso, se quedó impresionado porque prácticamente es lo que estaba tratando de hacer. Por lo que llegando a la hora del almuerzo, May se fue inmediatamente a comer y Kohei no perdió el tiempo para poder reunirse con su cómplice, o sea, Yan. Y él le pregunta por qué razones que la quería ver. Kohei, antes de pasar al tema principal, le hace una observación con que dejara de comer tanto dulce ya que de lo contrario subía de peso, cosa que ignoró por completo la waifu ya que desde hace tiempo que no sube nada de peso sin importar que coma. Por lo que dejado a su lado, resulta que Kohei le estaba mencionando toda la esplanación que tiene para poder lograr hacer su comedia romántica. La primera fase consiste en elegir a los personajes que la conformaría. A Yano se le hacía lógico eso porque pudo notar que el prota no tenía ningún amigo, aconsejándole que mejor trate de conseguir amigos de una manera normal. Pero eso no se le hace lógico al prota porque lo que quería lograr era que fueran amigos con un vínculo fuerte de por medio para que pudieran interpretar bien su papel. Además de que deben elegir bien a las personas con quien se relacionan. La heroína porque de lo contrario no ayudaría mucho al ambiente de una comedia romántica, revelándole que no tiene a nadie a su alrededor que sea típico personaje cliché, como lo hacía un amigo de la infancia. La web piensa que los amigos de la infancia son algo incómodos porque conocen parte de tu pasado, pero solo refiriéndose de una manera muy superficial. Eso no se lo tomó para nada bien Kohei porque para él los amigos de la infancia son lo mejor que te puede haber pasado, basándose solo en su opinión, aunque es cuestión de cada quien. Kohei básicamente estaba mostrándole las clasificaciones que había hecho con los compañeros de su misma clase para saber quién era el indicado para que pudiera entrar en la comedia romántica, dividiendo a cada uno por rangos. A Yano, al ver todo el registro, se impresionó de que hubiera un rango ese. Kohei se lo confirma, pero ese rango solo es otargado a las chicas que tengan un potencial excepcional para cumplir el papel de heroína principal. A Yano, intrigado por eso, registro, le pregunta qué rubrica usa para determinar el rango de cada persona. Es ahí cuando le muestra todos los datos recopilados que toma en cuenta, cosa que no le hace gracia a Yano, ya que todos esos datos son hechos por medio de sus gustos, quedándose eliminado de una forma un poco tierna. Kohei le pide que no lo mire de esa forma, porque puede que lo termine enamorando, pero aunque no le pareció para nada graciosa la waifu. Dejando a su lado, le muestran los tres candidatos que tiene en mente para poder hacerlo sus amigos, que eran compañeros de su misma clase. A Yano se da cuenta que se encuentra la supuesta heroína del prota refiriéndose a Mei. No ha entendido por qué específicamente ella es la chica que le interesa. Kohei le comienza a mencionar todas las características de Mei que le hacen la heroína perfecta para su comedia romántica, comentándole que hace tiempo que la conoce y estaba dispuesto a conocerla cuando entró a la secundaria, pero por su mala suerte se había mudado de la ciudad en esos años. Así como es un chico fuera de la ciudad, en los exámenes de ingreso no lo pusieron con ella, por parte de A Yano si la conoce, ya que a ella si la pusieron en el salón donde estaba Mei en los exámenes de ingreso, sorprendiéndole un poco que sea tan popular. Aunque se la hacía muy superficial por parte de A Yano que Kohei le quiera a Mei por ser bonita, pero eso no era para nada el caso, contándole que Mei mostró su potencial para poder ser la heroína principal de su propia comedia romántica, explicándole que cuando estaba haciendo un examen, una chica estaba llamando la atención porque estaba muy nerviosa, incluso se le había caído su borrador al suelo durante el examen. Es ahí cuando Mei intervino para lanzarle su goma para que la usara. El pronto al principio había malinterpretado ese gesto, así que cuando finalizó el examen le fue a preguntar a la chica que tenía escrito ese borrador que le lanzaron, pues resulta que Mei le escribió que se calmara, porque todo saldría bien, siendo una forma de tranquilizarla para que no se pusiera aún más nerviosa. Es ahí cuando decidió que sería la ironía perfecta para su proyecto. Ayano, al oír su historia quedó algo impresionada porque Kohei había puesto atención en todos esos detalles a pesar de que estaba haciendo un examen, no pareciéndole la idea de que se la confesara a una chica muy rápidamente como lo quería hacer con Mei. Kohei no lo ve de esa forma porque en una comedia romántica un suceso de rechazo debe ser algo que sí o sí debe de pasar, por lo que no importaba si Mei lo rechazaba, ya que eso daba paso a un vínculo que se reforzaría más adelante para que pudieran ser pareja. Ayano, con una linda cara le menciona que eso se le hace algo muy ridículo y como estaba cansada de oírlo decir palabrería y media, decidió ir a comprar aún más dulces. Dejándose de lado, Kohei le menciona a su cómplice que tiene como objetivo que se hicieran cercanos tanto al capitán del equipo de básquetbol o sea Tokiwa y los demás para poder empezar a formar la comedia romántica, no bastándole con la convivencia superficial que tienen por ahora. Deben de profundizar sus lazos para que sean aún más cercanos, por lo que ella le sugiere y que igual se hagan cercanos de los dos representantes de la clase ya que de esa manera harían que participaran en un evento llamado prácticas de animación. De esa manera formarían el grupo con las personas que tienen como objetivo para poder empezar a hacer los lazos con ellos teniendo un pretexto de por medio para poder acercárseles y de esa manera volverse más cercanos siendo una buena oportunidad para que pudieran completar la primera etapa. Esa era una idea que le convenció mucho al prota ya que tenía mucha probabilidad de éxito. El único problema era cómo iban a elegir a los participantes quienes iban a participar en el evento de animación. Kogi ya tenía una idea para ello ya que como era el representante del comité iba a organizar una lotería al azar en donde todos los personajes elegidos debían de ganar cosa que no logró entender por completo la waifu. Por lo que sin perder el tiempo al día siguiente Kogi estaba anunciando a todos sus compañeros que daría inicio a las prácticas de animación siendo el primer paso para lograr tener su propia comedia romántica. Ayumi por su parte usó su influencia para que la clase no se hubiera muy alegre con ese evento porque lo consideraba algo muy aburrido. El prota pudo evadir ese comentario ya que es un evento en donde tienen que participar preguntándole a toda la clase si alguien quiere ofrecerse como voluntario pero nadie quería participar incluso Mei se negó a ser voluntario en eso por lo que les menciona que tendrían que hacer un sorteo para elegir a quienes iban a participar. Tokiwa por su parte le pregunta a Kogi si los que pertenecen a un club quedaban exceptos de esa actividad. Sin embargo el presi le enseña claro que aplica para todos por igual. No distrajiéndose más y empezando a hacer el sorteo para según descubrir quienes eran los elegidos así que les pasa una serie de papeles en donde iban a escribir su nombre y colocarlo en la casilla que tenían que ser por lo que todos los de la clase se estaban formando para entregar su papelito e ir de uno por uno para meterlo en la urna por lo que luego de ello Kogi supuestamente había sacado tres papelitos al azar en donde por casualidad los elegidos habían sido Tokiwa Mei y Torizawa sus tres personajes para la comedia romántica a Yumi se le hizo muy sospechoso que los tres elegidos hubieran sido las personas con las que habla más Kogi mencionándoselo directamente sin embargo el prota al ver que Yumi estaba protestando tenía la idea de volver a hacer el sorteo con tal de callar a Yumi y tuviera la posibilidad de que le tocara pero como no hubo ninguna otra objeción se quedaron así los candidatos después de las clases Torizawa se le acerca al prota para poder pedirle que le diera permiso que le diera un vistazo a los papeles del sorteo cosa que dejó muy nervioso a Kogi ya que pensaba que quizás Torizawa se había dado cuenta del fraude que hizo por lo que solo trató de evadir el tema mencionándole a su amigo que el sorteo fue totalmente de acuerdo conforme sacó los papeles pero Torizawa no se quería eso pidiendo que si es de esa manera no le costaría nada que le mostrara los papeles ganadores de los elegidos Kogi como ya estaba currado no tuvo más opción que enseñárselos de esa forma Torizawa pudo confirmar que no hubo intervención de Kogi en el sorteo porque el papel tenía la misma letra que había escrito aunque no se lo creyó del todo solo mencionándole que tiene muchas ganas de que comience las clases de animación luego de ese momento de tensión Melo fue a ver para reclamarle de una manera muy tierna que fue elegida sin embargo no tenía problema participar en ese evento queriendo dar su mejor esfuerzo para que saliera bien todo luego de ello el prota inmediatamente le fue a contar a Yano como fue que logró que sus tres personajes que eligió para su comedia romántica hubieran sido seleccionados para conformar el evento de animación mencionándole todo lo que tuvo que hacer para que nadie sospechara que arregló el sorteo para que pudieran quedar sus tres favoritos a Yano aunque quedó impresionado por lo que pudo lograr el prota se le hizo exagerado que llegara hasta tal punto para lograrlo sorprendiéndole el hecho de que no le hubiera estropeado como lo ha hecho anteriormente refiriéndose a cuando se equivocó cuando le había dejado la carta en el trucasillero sin embargo el prota le mencionó que eso solo le pasa en las situaciones muy banales quedándose eliminando la waifu ya que en verdad eran mosas si solo nos centramos en los puntos superficiales siendo muy prejuicioso con ella porque aunque no la conocía por completo daba por hecho que le faltaban habilidades para que se hubiera depuesto dentro de las waifus potenciales dentro de la escuela mientras tanto a Yano le parecía algo muy mientras tanto a Yano le pareció algo muy tierno que Koji hiciera de algo muy simple una situación bastante formulada eso hizo que el prota se sonrojara puesto que a Yano hizo una cara muy hermosa así que mientras le estaba enseñando el audio de todas las conversaciones que había grabado le pide que le devuelvan los audífonos para que pudiera escuchar cuál es la parte en donde habla con Torizawa y eso lo le da un audífono para que escucharan ambos sin embargo eso no se lo tomó para nada bien el prota porque eso es lo que usualmente hacen las parejas eso no le da mucha importancia a Yano devolviéndole los audífonos y diciéndole que aunque le haya salido todo bien en esa ocasión siempre debería de estar alerta a sus alrededores Koji no lo ve como problema eso puesto que si algo lo caracteriza muy fuerte es su forma de planear las cosas teniendo las cosas bajo control porque todo estaba saliendo de acuerdo al plan pero se nos da indicio de que el prota en el pasado había pasado por algo horrible que le dio su desarrollo de personaje pero no se nos cuenta qué es Koji le menciona a Yano que tendrían un entrenamiento antes de que dieran inicio a las prácticas de animación la UEFA no estaba muy de acuerdo con la idea solo queriendo pasar de eso y no involucrarse en ello pero el prota le pide que le ponga atención ya que le prometió que le ayudaría en su proyecto básicamente tienen que investigar a los alrededores de la escuela rumores o cosas que estén relacionadas con los personajes principales antes de empezar con los entrenamientos de animación por lo que al día siguiente mientras Koji estaba esperando a Yano y se estaba despidiendo de sus amigas a quienes le estaba rechazando una salida que tenían planeada luego de ello Koji entabló una conversación casual pero ya estaba planeada como si según se hablan en la escuela seguidamente hasta que Yano ya no quería continuar con esa farsa y le comienza a hablar normalmente ese le pide que siga su papel de estudiante normal porque no puede dejar que sus personajes de la comedia romántica sepan lo que pasa detrás de escenas preguntándole si acaso tenía planeado algo con sus amigas dejándole claro que no tenía por qué continuar con la investigación el día de hoy ya que si tenía un compromiso lo hubiera avisado para que no lo hubiera molestado A Yano quedó sorprendido por eso ya que Koji a pesar de todo era muy considerado sin embargo no quería ir con sus amigas porque estaba segura de que se divertirían más sin ella Koji no quiso indagar más en el tema solo bromeando con que ella estaba esperando con ansia su entrenamiento cosa que Yano iba a toda costa puesto que solo quería hacer lo que tenía que hacer para lograr su casa por lo que empezando con la investigación tenían que recoger cualquier tipo de información de los alumnos de la escuela explicándole a Yano que cuando escuche algo interesante sobre una conversación escribe rápidamente en su celular mostrándole cómo lo hace él incluso sin mirar la pantalla eso se le hizo una pérdida de tiempo a Yano sugiriéndole que mejor se centraron a escribir lo que sea más relevante en lugar de escribir todo lo que dice cosa que no le pareció para nada al prota puesto que toda información es importante en ese tipo de cuestiones dándole ejemplos bastante banales que incluso no se podía entender bien cuando de momento escucharon una conversación haciendo que el prota se acercara mucho a la web y que nerviosa solo se queda en silencio haciéndole notar a Kogi que se le acercó mucho ese le pide que le tenga paciencia para que encuentren una conversación importante dándole ánimos para que pudiera escribir rápido en el celular como lo hace él por lo que después de que recopilaran información de los estudiantes ahora les toca ver por la información de algún miembro del consejo estudiantil pues Kogi tenía planeado ir a hablar con su senpai para sacarle de manera sutil información sobre dónde queda la llave de la azotea de la escuela ya que como más adelante necesitarían acceder a la azotea de la escuela le gustaría saber dónde está la llave a Yano curiosa por saber con quién iba a hablar Kogi le menciona que con quién iba a hablar era una chica muy hermosa y dulce sin embargo no iba a entrar a profundidad con ella porque no era alguien que realmente le interesaba por lo que sin más rodeos fue hablar con una chica llamada Sachi quien era parte del consejo estudiantil y él le pregunta qué puede hacer por él Kogi solo le menciona que la buscó para entregarle una lista del comité de su clase puesto que su profesor le pidió que se la entregara a ella obviamente eso solo fue un pretexto para poder acercársele sin embargo la waifu era muy cautelosa con el tipo de información que estaba leyendo sobre la lista ya que como estaba muy detallada le pregunta al prota de dónde había sacado todo eso este nervioso solo le dice que de la sala de profesores pero no recordaba quién se la había dado Sachi no indaga más en el tema porque parecía creíble ya que Kogi era un estudiante de primera pedidora que regresara con cuidado a casa porque ya se estaba haciendo tarde Kogi por su parte la retiene para que no se fuera preguntándole si acaso iba a hacer sus rondines dentro de la escuela y ese lo confirma pensando que quizás necesitaba otra cosa el prota de manera sutil le pregunta sobre el acceso a la azotea ella como miembro del consejo le digan claro que está prohibido entrar a la azotea porque no tenía barandales ese eco del prota le menciona que vi a una persona caminar por los techos de esa manera la waifu le logró revelar a Kogi en donde guardaban la llave de la azotea en los miembros del consejo pero eso solo hizo que levantara sospechas preguntándole por qué quiere saber tanto sobre eso Kogi nervioso evade la pregunta solo diciéndole que no hay ninguna razón por la cual quiera saber eso pero eso no se lo creyó para nada Sachi ya que las preguntas que le hizo fueron muy específicas el prota acorralado por la situación no le queda más opción que decirle que se quería unir al consejo con eso logró evadir las sospechas sin embargo Sachi está muy emocionada de que alguien esté interesada en el consejo ofreciéndose enseñarle todo lo que está relacionado con ello siendo muy persuasiva con este para que le convenciera es ahí cuando entró en la escena lleno para pedirle a Kogi que se apurara ya que aún tenían cosas por hacer como miembros del club solo de esa manera Kogi se pudo salvar de esa situación un poco más tranquila las cosas este le agradece a ella por haberlo salvado mencionándole que la ha subestimado demasiado porque con pudo notar logró obtener mucha información sobre el consejo estudiantil más rápido que este a lleno muy modesta no cree que haya hecho la gran cosa solo hizo lo que tenía que hacer dejándose de lado ahora tenían que pasar a la siguiente fase tiene el análisis de un comportamiento de una persona y esto lo iba a aplicar con May así que le pide a lleno que se ponga una peluca y lentes para que nadie la reconociera así que cuando estuviera hablando con May anotara cuáles son sus comportamientos mientras hablaban de esa manera podría deducir algo ayer al principio no estaba de acuerdo pero de alguna manera la terminó convenciendo para que se pusiera el supuesto cosplay Kogi quedó impresionado de cómo se vio la waifu que incluso estaba llorando del por qué no fue ella su amiga de la infancia dejándose de lado ambos pusieron el plan en acción así que Kogi fue a hablar con May encontrándose la segunda de una forma muy casual este le menciona que apenas terminó sus tareas como presidente de la clase May le agradece por su alto trabajo puesto a que se encargó de todo por su clase así docele algo muy admirable por lo que cuando iban a bordo del autobús Kogi le revela que le gustó mucho el libro que le había prestado eso emocionó mucho a May ya que era uno de sus favoritos igual dimensionándole sus partes favoritas de aquel libro mientras tanto el prota estaba encantado viendo la hermosura de su heroína así que ella no le pide que no siga mirando de esa forma porque de lo contrario se había descubierto dentro de una parte de la conversación May se había percatado de que Kogi había venido de una escuela lejana a la suya preguntándole por qué se cambió de colegio y hasta aquí llegó el resumen del manga de Hegitsu de Robocome espero que les haya gustado y si fue el caso les agradeceré mucho que le dan mucho apoyo a este video dejando tu like y comentario y me salían apoyando lo suficiente y bueno chicas me despido por el día de hoy yo soy Hiroshil Pro cuídense y nos vemos hasta la siguiente chao chau